Buenos días, bienvenido. Buenos días a todo ese equipo. La Z es el arroz, el arroz dominicano es la Z, porque la Z está como el arroz, en la mesa de todos los dominicanos. Es así, el arroz se escribe con Z, Manito. Entró fuerte, Manito. Sí, señor. Manito, Manito. A su orden. Aredio Vázquez te manda saludos y al equipo completo. Ese es mi hermano. Mira, Manito, uno de los graves problemas que hemos tenido, que son frecuentes, permanentes, en estas zonas, en esta región, es el manejo que se le da a la paja del arroz. Que en realidad en los casos, muchos productores las queman. Provoca una gran cantidad de humareda, provoca además de eso, mucha contaminación. Y esto era a mí no, Manito. Tú lo tiras un gancho de entrada. Y provoca además, Manito, accidentes de tránsito, sobre todo en la carretera de Controva. Bueno, específicamente, usted está hablando con el director del Centro de Operaciones de Emergencia de La Vega, desde hace 35 años. Por eso le hago la pregunta. Y nosotros tenemos, nosotros tenemos, Procuraduría de Medio Ambiente, igualmente que la Fiscalía, igualmente que el COVA, todas las 18 instituciones detrás de las personas que hacen eso. Nos hemos reunido con los productores de arroz, lo hemos sentado en silla, le hemos explicado el daño que le hacen al medio ambiente, el daño que le hacen a la ciudad de La Vega, porque aquí el aire es este o este. Quiere decir que si yo prendo fuego aquí, este fuego de aquí llega a Gima y después llega a La Vega. Y ustedes no se imaginan lo que es usted pasar una noche con una finca de esas prendida al lado y usted respirando ese monóxido de carbono en medio de esta pandemia. Eso no tiene madre, esa vaina. Ayer capturamos, que te puedo subir la foto ahora mismo, ayer capturamos cuatro o cinco personas dando fuego. Pero ¿quiénes dan fuego? Los encargados. ¿A quién tenemos que capturar ahora? A donde dice el registro de títulos que pertenece a la tierra. ¿Verdad que sí? Para que él vaya a responder, porque en el gobierno pasado venía un amigo y no lo soltaba. No lo soltaba. No, 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 suelten eso, que ese cliente es mío. No, así no. Ahora, en este cambio, nosotros queremos que la persona irresponsable que le dan candela a su finca responda. Ahora, hemos tenido fincas que le han dado candela para hacerle la maldad al dueño de la finca. Empleados antiguos de él. También hay que dilucidarlo eso y también hay que analizarlo. O sea, no se puede coger el sartén por lo prendido. Los alemanes dicen que no se come tan caliente como se cocina. Díganme. Pero hay un elemento, manito, que tengo entendido, que hay una técnica que se utiliza, que puede incluso servir hasta para abonar la propia tierra. Y nos gustaría conocer cuál es esa técnica, que tengo entendido que tú la estás aplicando. Bueno, usted la tiene ahí enfrente. Antes de poner esa carpa, nosotros cortamos, el señor Oliverio cortó ese pedazo de arroz para poner la carpa. Inmediatamente cortamos el arroz, vinimos con un tractor, con una chapeadora, y esa chapeadora se agachó. Perdona, aclara el término chapeadora, porque puede ser malinterpretado, ¿no? Es una máquina. Esta es de arroz. Don Willy, Don Willy, yo nada más tengo una hace cuarenta y pico de años, Don Willy, no me calientes. Bueno, pues con un equipo, hermanito, ¿quién diga? Entonces, con un equipo, como si fuera una cortadora de grama, de la que corta un césped, es lo mismo, pero es algo industrial, que corta, 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 la, el, los barbojos que quedan en las fincas. Lo destruye, y si usted coge, quiere, le pone un poco de agua, para que esa biomasa se compenetre en la tierra, y cuando usted prepare la finca, usted tenga todo eso. ¿Qué hace el dominicano para evitarse eso? O algunos productores que todavía no han entendido, le pegan fuego. Pero nosotros cogemos esa paja de arroz, la cortamos, y en época de sequía, que no es ahora, la embalamos, la convertimos en paca, y la vendemos a 60 pesos. O se la regalamos al Ministerio de Agricultura, como lo hemos hecho cantidad de veces. Manito, y ustedes que están trabajando con esto del medio ambiente, esto del humo de la ceniza del arroz, o sea, de estos desperdicios ya del arroz, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho el COE en la vega? Con relación a la situación que se está dando en Guayguí, y en otros puntos donde hay una depredación tremenda, donde estamos viendo que están sacando palos por la madrugada, en el atardecer, en motores, en camionetas, ¿qué está pasando por esta parte? ¿Y qué está haciendo el COE con el Ministerio de Medio Ambiente para resolver este problema? Bueno, don Willy, eso es algo que yo no, a mí me duele el corazón, cada vez que a mí me suben un video, como este que yo tengo aquí, del domingo, en la madrugada, cantidad de árboles en el suelo, tumbados, cortados, a una persona, le dan un permiso, para, le dan un permiso para hacer una limpieza, y acaba, y acaba con medio país, miren, o sea, le dan un permiso para, para hacer una limpieza, y esa persona sigue por ahí haciendo la limpieza, y acaba con medio país, miren, aquí se ha sentado mucha gente a defender a los productores, pero los productores son unos haraganes todos, nosotros no tenemos responsabilidad, frente al medio ambiente, ninguno de los productores que estamos aquí, ¿por qué? digo esto, responsablemente, porque ninguno, vamos a la montaña a sembrar árboles, ninguno nos preocupamos por la producción de agua, si no hay agua, no hay comida, si no hay agua, vamos a dejar de existir, vi al embajador de Israel, presentando una máquina que del medio ambiente saca agua, para allá es que vamos, lo oí hablar de producir agua del mar, para allá es que vamos, porque los dominicanos no estamos defendiendo nuestro medio ambiente, no nos importa, estamos acabando con los árboles, con los ríos, con las cañadas, con las aves, hace un tiempo hablé con un director del medio ambiente y le pedí, suspenda la cacería por cuatro años, para que se reforeste el país, si usted suspende la cacería por cuatro años, se reforesta el país, cree un medio ambiente, un 911 medioambiental, que yo pueda ver un desastre ecológico aquí, llamar a ese 911 medioambiental, mandar el video, y que ellos inmediatamente manden una patrulla, un equipo, a ver si eso es verdad o es mentira mía, la respuesta, sí, sí, lo vamos a hacer, hermanito, cuando usted habla de que se suspenda la cacería, para que se reforeste el país, usted sabe de lo que usted está hablando, pero mucha gente dice, pero y esto que tiene que ver con que crezcan los árboles, técnicamente, ¿cómo usted explica eso? La cigua palmera, su nombre, que es endémica, que es el ave nacional dominicana, se traga la semilla de palma entera, la pulpa de afuera, ella la digiere, y bota el granito ya digerido, que alcanzó una temperatura de 37 grados, y al alcanzar esa temperatura, entonces germina, y no hay un ave que reforeste más, que la cigua palmera, ya van regando las semillitas, cada vez que va, van regando las semillitas, así igualmente, que todas abren montaraces que tenemos, todas se encargan de regar, el caemoní, todas esas semillitas, ellas las viven regando por todo el país, hay países que han prohibido la cacería, y se ha reforestado el país en dos o tres días, no sé si ustedes se dieron cuenta, la cantidad de tórtolas que hay, después de esta pandemia, la cantidad de tórtolas que hay en la carretera, eso es increíble, pero viene un depresivo, y mata 300, va uno a la laguna de ahí de Montecriti, y mata 400 patos, de la Florida, que todos vienen a inmigrar a la República Dominicana, y no nos pasa nada, ese, a comer patos todo el mundo, entonces, esa, falta de interés por el medio ambiente, de nosotros dominicanos, nos va a costar a nosotros, muy caro. Bueno, Manito, de verdad que, un honor tenerte, nos gustaría, gracias Don Willy, trabajar contigo, en los próximos programas en La Vega, te hemos invitado a varios, sabemos que estás muy ocupado, pero siempre hay grandes aportes, con tus participaciones, y ahora estás dentro de tu grupo de trabajo, porque está muy cerca de aquí, la, la empresa tuya, la, la, Yuna. Sí señor, estamos aquí al lado. Y quiero agradecer, en nombre de todo el equipo, hay un producto que nos ha enviado, Manito, que es un arroz vitaminado, que es algo muy especial, que produce aquí, en su factoría. No es racista, no es racista, porque él produce hasta ron negro. Pero la mejor empresa, la mejor empresa que tiene Manito, ¿cuál es? Es la empresa del medio ambiente, y su defensa del medio ambiente, yo creo que, La Vega y el país, habrá de, de reconocerle, a Manito de Prader, todo el esfuerzo que él ha hecho, en esta región, no solamente, por el tema de la representación. Pero La Vega le reconoce, y le da el primero de los lugares, a Manito. Muchas gracias. Manito es una figura querida. La Vega y el país. La Vega y el país. Entonces vamos a tirar este eslogan, para que lo agarren de inmediato, por ahí. Orlandito, dale la mano a Manito, llévatelo cundo. Gracias.